¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a dar las gracias. Sí, minasan, hoy quería tomarme un momento para agradeceros todo vuestro apoyo durante estos meses. No os hacéis una idea de lo brutal que ha sido todo. Como sabéis, finales de julio y agosto han sido un caos absoluto en mi vida. Lo primero empezando por la pérdida de Pepito, luego siguiendo por un montón de problemas y una mudanza que no estaba planeada en ningún momento y que tuvimos que resolver en muy poco tiempo. Habéis sido vosotros aquí testigos de todo lo que supuso eso. Y no os hacéis una idea del apoyo que he recibido por vuestra parte en todas mis redes sociales, en Youtube. Ha sido brutal y no quería dejar pasar este momento para daros las gracias de verdad. Además, agosto, como sabéis, en Youtube y en redes en general es un mes muy 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 malo. Ya que todo el mundo está a otras cosas, estando tranquilo, aunque este año ha sido un poco extraño. Todo el mundo en agosto desconecta de una manera u otra. Pero yo he sentido muchísimo apoyo en mi canal y por vuestro lado y ha sido espectacular. Así que gracias, de verdad. Como sabéis, Youtube no es mi medio de vida, ni pretendo que lo sea. Pero doy todo de mí en cada uno de los vídeos que os traigo semanalmente. Y el apoyo que tengo por vuestra parte es lo que hace que siga queriendo compartir todo mi amor por el mundo manga-anime. Porque básicamente es eso. Yo no vengo aquí a enseñar nada a nadie, a demostrar nada a nadie. Simplemente es mi rinconcito, mi ventanita hacia todos vosotros para compartir esta pasión que es el anime y el manga para mí. Y todo esto es lo que hace que yo siga subiendo contenido. Porque muchas veces me preguntáis, ¿merece la pena? ¿Merece la pena seguir subiendo vídeos cuando no te dedicas a ello, cuando económicamente no es tu sustento? ¿Merece la pena seguir creando tanto contenido, dos vídeos a la semana, incluso tres en ocasiones? Y lo merece. Merece muchísimo la pena. Quiero hacer una mención especial a los miembros del canal. Que sinceramente cuando abrí esa opción no sabía que tantas personas querrían apoyar mi contenido directamente. Tenía antes a mis Patreons pero dando la opción desde dentro de la plataforma muchísimos os habéis unido. Y me he quedado absoluta y completamente flipada. Todos los miembros son maravillosos. Hablamos prácticamente todos los días por Discord. Organizamos cosas. Se unen para escoger el vídeo que más ilusión les hace a ellos. Para que lo haga yo en el canal. No sé, es increíble. Y de verdad, muchísimas gracias. Porque gracias a vuestro apoyo puedo traer más contenido a YouTube. Aparte del que hago, pues el tener esa ayuda, ese extra, amplía las posibilidades para traer contenido. Y de verdad estoy muy agradecida por ello. Y a pesar de que las malas lenguas puedan hablar, seáis miembros del canal o no, todos y cada uno de vosotros sois extremadamente importantes para mí. Estoy súper feliz de la comunidad que hemos creado. Tengo una comunidad increíble. Y aunque de vez en cuando se nos cuele alguna ovejilla negra por ahí, que eso evidentemente no se puede evitar, estoy extremadamente orgullosa de todo lo que hemos creado. De qué gente atrae mi canal, qué personas increíbles están aquí, a mi alrededor, en la red. Y me encanta hablar con vosotros por mis redes, en comentarios. Me encanta todo lo que envuelve mi canal. Y estoy muy, muy contenta. Como sabéis, este noviembre hacemos cinco años juntos en YouTube y no puedo estar más contenta. Y seguramente más de uno se haya asustado por daros las gracias en el título, pero no significa que me vaya a ir. No me voy a ningún lado. Voy a seguir aquí dando la brasa y creando un montón de contenido. Estoy trabajando para conseguir cosas nuevas para el canal, nuevas colaboraciones que espero que se cumplan y os las pueda traer. Ya sabéis que este tema en el mundo anime-manga no es tan tan sencillo. Pero bueno, yo trabajo día a día para conseguir cositas nuevas y para ir trayéndolas aquí al canal. Y bueno, después de este agosto tan extraño, espero que septiembre sea espectacular. Comencemos con toda la ilusión y con toda la energía. Así que os espero a todos. Espero que hayáis tenido un buen verano. Pero yo aquí os espero como siempre todos los miércoles y los sábados y algunos lunes. Con contenido nuevo y muy variado, como siempre. Así que bueno, hasta aquí llega este mini vídeo que os quería dedicar expresamente a vosotros. Porque a pesar de que un vídeo tenga mil, tres mil, cinco mil visitas, son cinco mil visitas vuestras. Comentarios vuestros con feedback al respecto. Disfrutando mi contenido. Y no sabéis lo agradecida que me siento por ello. Y esa es mi motivación para seguir aquí. Así que espero que vosotros también estéis muy motivados, muy contentos y ansiosos por ver todo lo que está por venir. Así que bueno, por este mini vídeo me despido. Pero nos vemos muy pronto en el canal. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, why not? Regaladme un likecito, suscribáis, que vosotros no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Miii! Chau!